En tu día, amiguito, que Dios te bendiga, que el rey de la paz en tu vida, y que cumplas muchos más. Feliz cumpleaños, Lagarto, que lo pases hermoso y que continúe así el programa que está de 10. Hola, Lagarto, soy Estela de Córdoba, vivo Barrio Las Palmas, te deseo un muy feliz cumple. Bueno, Lagarto, qué decirte, que tengas un feliz cumpleaños. Bueno, un saludo para el Lagarto y muy feliz cumpleaños. Y te miramos todos los días con mis hijas. Un saludo grande para el Lagarto, muy bueno el programa. Los veo todas las mañanas. Siempre te veo y bueno, feliz cumpleaños. Bueno, que tengas un feliz día. Feliz cumpleaños, te mando un beso muy grande. Hola, Lagarto, te deseamos un feliz cumpleaños, te hablamos acá de Rosario. Estamos en Córdoba, Rosario. Estamos en Córdoba, Rosario, así que te mando un muy feliz cumpleaños. Avante, Newell. Ajá. Y bueno, que sigas adelante, siempre con la verdad. Feliz cumple, Lagarto. Qué hermoso tu programa, te vemos todas las mañanas, nos informas. Hola, Lagarto, soy Susana y Martina, te queremos saludar por tu cumple. Feliz cumple, Lagarto, que la pases linda en tu día y bueno, y seguí así como siempre. Besito grande. Hola, Laggy, ¿cómo estás? Te queremos hacer un feliz cumple. Y bueno, te mandamos un feliz cumpleaños con Leonet. Hola, Lagarto, bueno, un feliz cumple, te deseo en este día tan especial y tan acorde a tu temperatura. Espero que lo pases bomba, te queremos mucho. Besos, muah. Bueno, este Lagarto, feliz cumpleaños, que les pases muy lindo con tus hijos, tu mujer. Hola, mi vida, te mando un beso enorme, que tengas un cumpleaños hermosísimo. Bueno, feliz cumpleaños, espero que les pases súper lindo y veo siempre tus problemas de mañana. Bien, querido Lagarto, te deseo un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Lagarto, te queremos mucho, te mandamos muchos saludos, Dios te bendiga. Lagarto, querido, feliz cumpleaños, y acá te mando un beso enorme. Y que, y gracias por informarnos cosas lindas. Hola, Lagarto, feliz cumple, cumplís dos días antes que yo, así que hoy festejamos el tuyo y dentro de dos días el mío. Beso enorme, te quiero. Y suerte, Lagarto, porque yo te veo y me encanta tu programa, los felicito, pero el único que no me gusta mucho es el amole. Hoy no te vi, porque anduve en el centro. Así que, besitos, Lagarto. Muchos más cumple, y que contras, muchos más ahora. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todas las chicas.